Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señores, señores, el Rey de todos los reyes Toda lengua confesará tu nombre Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señores, señores, el Rey de todos los reyes Toda lengua confesará tu nombre Así se alabamos al Señor Jesucristo Con el renacido en Cristo Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señores, señores, el Rey de todos los reyes Toda lengua confesará tu nombre Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señor, señores, señores, el Rey de todos los reyes Toda lengua confesará tu nombre Toda lengua confesará tu nombre Toda lengua confesará tu nombre Toda lengua confesará tu nombre